Acercamos a la población el testeo voluntario, gratuito y confidencial de VIH en el marco del Día Mundial de Respuestas ante el VIH para crear conciencia sobre la accesibilidad a la salud, el derecho a la salud y la oportunidad de tratamiento porque esta patología tiene tratamiento y es muy sencillo, muy simplificado. Para comenzar a desglosar toda la información, cuando hablamos de VIH, ¿de qué hablamos? Bueno, hablamos de una infección crónica producida por un virus, un retrovirus que genera daño en el organismo directamente a las células de defensa, digamos, que son linfocitos TCD4. Dentro de estas células el virus se reproduce, se replica y genera daño al romper la célula, genera daño en otras células. Tiene mucha afinidad por estos TCD4. La progresión de la patología es en años, 8 a 10 años, sin tratamiento, con un deterioro progresivo de la persona. Si hay un tratamiento oportuno, el virus se detiene, deja de replicarse y tenemos un estatus inmunológico adecuado donde la persona vive con mucha calidad. Los síntomas son tardíos. Cuando hay síntomas que nos alertan, estamos en una etapa donde hemos perdido, por ahí, capacidad inmunológica. La idea de esto es no llegar a tener síntomas. Hay un momento que se llama primoinfección, que es donde se adquiere el virus, que puede ser como una gripe común, con dolores musculares, con fiebre, con ganglios, dolor de garganta, puede haber un exantema, una urticaria en la piel. Entonces son signos y síntomas que nos deben alertar para ir al médico y voluntariamente solicitar el test. No hace falta que hablemos de conductas, no hace falta que estemos preguntando, invadiendo por ahí privacidad o que la persona venga y cuente de su vida privada. Simplemente solicitar el test, pensar que podemos tener VIH, cualquier persona puede tener VIH. ¡Gracias!